Al que Madruga es un programa conducido por el Padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Se recuerda el nacimiento de un santo que en los últimos días ha sido muy perseguido allá en California. Estamos hablando de Fray Junípero Serra, Fray Junípero Serra. Fíjense cómo son las cosas y hoy en el Evangelio incluso se nos habla de persecución. Se nos habla, Jesucristo nos advierte de que las cosas están difíciles. Mire, hoy miércoles 24 es el Evangelio de Lucas capítulo 21 del 12 al 19. Dice, pero antes de esto a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. Porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos. Pero cuando tú te das cuenta que por ejemplo la persecución aún después de muerto sigue en contra de tu persona. Mira, por ejemplo, un día 24 de noviembre del año 1713 nació en el municipio español de Petra de Mallorca, San Junípero Serra, franciscano del siglo XVIII, que lideró la evangelización de lo que entonces era parte del Virreinato de la Nueva España y que hoy pertenece a Estados Unidos, hablando de las Californias, que por eso llevan esos nombres de San Francisco, San Diego, Los Ángeles, Modesto, La Merced y todos esos lugares que están muy relacionados con nombres en español, pero que pertenecen a Estados Unidos. A los 16 años Junípero se convirtió en fraile y rápidamente se ganó un nombre como académico y profesor, porque es inteligente. Pero ahí me detengo un poquito con lo que es su biografía. ¿Cómo en Estados Unidos se le ha dado una persecución voraz, una persecución bárbara, que incluso pues han derribado su estatua en diferentes lugares? Y yo no sé, no recuerdo muy bien, pero ahí en el Capitolio, en Estados Unidos, donde están también las estatuas de hombres ilustres que ayudaron a forjar y a fundar lo que hoy es este país de las grandes potencias, como es Estados Unidos. Y creo que por ahí estaba la iniciativa de querer quitar la estatua, el monumento a hombres ilustres de la estatua de San Junípero. ¿Y todo por qué? Porque hay un grupo pequeño, pero demasiado, demasiado escandaloso, intolerante, que se dedica a perseguir de manera agresiva, violenta, a las personas que no estén a favor de sus ideas y sus propuestas. Y hablando, por ejemplo, de San Junípero, que todo inicia con bulos, y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué son bulos? Bulos son este tipo de noticias falsas que se realizan o que se escriben o que se hacen para perjudicar la imagen o perjudicar a una persona en lo particular. Una carta que podría ser, por ejemplo, donde empiecen a decir, no, pues es que Junípero Serra hacía esto a los indígenas, lastimaba, ta, 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 ta. Los suben a internet y a partir de ahí, personas irracionales, sin duda, pues miren, yo hago a lo mejor un mal juicio y que Dios me perdone, pero este grupo de personas que están en estos grupos, que son ofensivos, que son agresivos, que son grupos de choque, como son los que están a favor de la ideología de género, los que están a favor del aborto y demás, yo no dudo ni tantito que estas personas también se droguen, porque pues están en esos ambientes, yo no dudo ni tantito, ¿verdad?, que también le hagan a ese tipo de cosas. Entonces, por eso digo, a lo mejor ya, no sé, tanta droga les ha afectado las neuronas, que pues por eso mismo ya les dejó de funcionar. Entonces, lo que ven o lo que leen, se lo creen. Y así encontramos a estos grupos de personas que están leyendo un blog en internet que lanza mentiras, difamaciones, calumnias en contra de una persona que ayudó a los indígenas de aquellos tiempos y que incluso por lo único que era, era anunciar la buena nueva, pero no con el uso de la violencia, sino con la caridad, la generosidad, el testimonio. Y ahora pues resulta que una persona contemporánea, después de cuántos años, más de 200 años, una persona, más de 300 años, una persona viene, escribe algo que es calumnia y muchas personas se lo creen y ahorita andan donde quiera destruyendo y así se comportan este grupo de personas intolerantes y racionales que pues no, no, no manejan ni siquiera una calidad de valores, de principios para también dejar que los otros se manifiesten en su caso como una libertad de expresión, ¿no? Estos mismos grupos que de repente te aplauden mucho, también con esas mismas manos pueden ofenderte y perseguirte. Mira, sin quererle hacer promoción ni nada, pero la escritora de estos libros de El Mago Hechicero, que después se hicieron películas y por cierto muy famosas, donde sale un niño con unos lentecitos, pues esta señora viene a decir que pues no está de acuerdo, ni cree, ni promueve la ideología de género y viene a presentar pues que solamente hay dos géneros y que ella pues respeta y todo lo que las personas que tienen preferencias hacia el mismo sexo quieran, pero que en este caso ella dice solamente hay dos géneros, pues ¿qué está pasando con ella? Yo te lo voy a platicar. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!